Ya fue retirado el trailer que terminó volcado sobre la carretera a Chapala a la altura del tapatío, esto con dirección a periférico, ya que la carga vehicular que este generaba era bastante complicada y no se habían registrado personas lesionadas. En este momento ya la circulación fluye con normalidad, únicamente te sugerimos manejar con mucha precaución y respetar el límite de velocidad. Continúa informado con tráfico ZMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales. Gracias.